Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Como siempre, un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Aguino, hola Carlos. Hola Isabel, hola Marga. Y de Isabel Baeza en el micrófono. Hoy tenemos un protagonista especial, Antonio González Flores. Antonio Flores creo que ha sido un músico de referencia en nuestro país. Le costó porque precisamente su historia, su historia de vida, su familia, donde había nacido, hizo que no pareciera muy pausible para el mundo del rock and roll, para el mundo de la música que a él le gustaba. Por supuesto, a lo largo de su trayectoria, desgraciadamente no demasiado larga, demostró que era un autor que era, además, un grandísimo cantante de rock and roll. Bueno, yo creo que Antonio Flores era muy difícil de definir, muy difícil de clasificar. Y quizá eso es lo más interesante de él como músico. Pero, para entendernos, podríamos decir que, sobre todo, era un cantautor. O sea, aquí lo que va a prevalecer es su estilo de hacer canciones y su personalidad y su manera tan propia de hacerlas. Es curioso, Carlos, porque verdaderamente lo que quizá le costó más es que se le reconociera esa faceta. Esa faceta que en realidad no era una faceta, era su propia manera de ser y de sentir. Además, era un gran compositor, por lo tanto, cantaba sus canciones. Es un cantautor. No, a lo mejor, a la manera clásica, pero verdaderamente estamos viendo, y también a lo largo de este programa, que para ser cantautor se puede ser de determinadas maneras, pero se puede ser también de muchas maneras. Hay que abrir el abanico, vamos. Y lo más interesante quizá sea, y se puede ser el hijo de Lola Flores. Es decir, se puede venir de una familia de artistas. Bueno, su padre era el Pescailla, uno de los grandes de la rumba catalana. Se puede venir de una familia muy flamenca, muy relacionada con el mundo del flamenco, y sin embargo se puede ser cantautor de pleno derecho y coquetear como él hizo con el rock, o con el flamenco al final también de su carrera, o con otros estilos, porque él no se atrevió con todo, hizo rigui, hizo baladas, lo que quiso. La verdad es que la familia, claro, marca su madre Lola Flores, su padre, como has dicho, el Pescailla, también sus hermanas, porque tenía una hermana mayor, Lolita, y Rosario la pequeña, pero todos artistas, y todos artistas es muy difícil hasta destacar y ser uno mismo. Él lo logró, empezó, y por eso vamos a empezar por ahí con el rock and roll como bandera. No me digas que esa chica anda loca por mí No me digas que le sobran los billetes del mil Que quiere casarse y ser un infeliz Que quiere cuidarme No me líes tan solo que de rock and roll Tan solo 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 rock and roll Hey, me dices que es amable, cariñoso y formal Me dices que es sin duda la mujer ideal Que luego me exige que no mira más Que sea de ella No me líes tan solo que era rock and roll Tan solo rock and roll es la canción que estamos escuchando Aquí se ve clarísimamente que Antonio Flores Era un hombre ligado al momento Era un hijo del rock and roll Y también era un hijo de Madrid Porque Madrid es muy importante para él Y plasma a Madrid en su música De alguna manera hay también algo de castizo en la música A un haciendo de rock and roll Pues sí, él dedicó una canción, por ejemplo, muy emblemática en su carrera Que es Gran Vía, a la Gran Vía de Madrid, por ejemplo O incluso hizo una versión muy conocida y reconocida Del, pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina Era una persona muy ligada a la ciudad Él se crió aquí, nació aquí en la ciudad de Madrid Bueno, es una de esas influencias también La influencia de una ciudad, de todo lo urbano Pues no solamente en estas dos canciones que hemos mencionado Sino en todas sus canciones En toda su manera de entender la música Está esa influencia del urbano, de ese toque de cantautor urbano Que él también tenía Es que es sorprendente que tenga esta mezcla tan peculiar De estilos y de músicas En 1980 En los famosísimos años 80 cuando empiezan La famosa movida madrileña Él está ahí y graba en los estudios Scorpio en su primer disco Antonio Donde se incluye una de sus canciones emblemáticas No dudaría Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para tu, 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 tu Para tu, 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 tu Para tu, tu, tu Para tu, 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 tu Para tu, 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 tu No dudaría Es desde luego un himno Debemos detenernos aunque sea un momento Para hablar de la canción Una canción que él compuso Era además un hombre muy joven La presentó en un programa de televisión En Aplauso Y fue un éxito y además Yo creo que una sorpresa También por ser quien era él Este tema fue, digamos, su debut Con esta canción se presentó Efectivamente se presentó en un programa de televisión Aplauso si no recuerdo mal Y es muy curioso Porque él sale tocando un piano de cola Pero con una chupa de cuero Como tienen que hacer los rockeros Una canción que es un baladón además Con unos aires de himno Como bien dices Tremendos Pero es que encima la letra es rarísima Porque es como si lo hubiera escrito un asesino Que está arrepentido de todo lo que ha hecho Como muy original todo Y además tiene unos coros femeninos Unos arreglos de cuerda muy peculiares esta canción Es un debut realmente extraño Y como decimos sorprendente Es un debut sorprendente Como serían muchas de las canciones De Antonio Flores Y hasta podemos decir Su propia vida y su trayectoria También hay que decir que él Trabajó en el cine desde muy pequeño Simplemente como mención Tenía ocho años cuando debutó En una película de José Luis Aideredia Y haría otras películas después Por lo tanto siempre relacionado Con casi todas las facetas del arte Aquí hemos dicho que tuvo un grandísimo éxito Y Antonio Flores vuelve a meterse en el estudio Los estudios Escorpión Y aquí nace su segundo disco Al caer el sol Aquí en este disco Antonio compone prácticamente todos los temas Y vamos a oír algún otro tema Por supuesto compuesto por Antonio Pero me gustaría también oír una versión Que hace una versión maravillosa De un tema de Sabina Y con Madrid como protagonista Los dos vivieron ese Madrid Del que hablan Pongamos que hablo de Madrid Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede conceder De regresa siempre el fugitivo Un amos que hablo de Madrid De Madrid Del deseo viaja en ascensores Un agujero que da para mí Que me dejó la vida en sus rimones Pongamos que hablo de Madrid De Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños le dan por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Con la voz que hablo de Madrid De Madrid Hace una versión Pero verdaderamente la hace suya Y este rock Que imprime de una manera muy fuerte Hace que la canción sea también igual Por supuesto que en la voz de Sabina Una maravilla Se la lleva a su terreno Efectivamente que es el terreno del rock Sobre todo esta primera época de Antonio Es cuando estaba más cercano al rock Por música y por estética también Él se vestía con ropas de rockero Siempre con una larga melena Luego ya en los últimos años Ya se puso una coleta Pero él llevaba siempre una melena muy larga Tenemos que tener en cuenta Que estamos hablando de los años 80 Es decir, en plena movida musical en España Y él con una melena hippie realmente larga Es decir, que rompía el molde Con todo lo que hacía realmente Como tiene tanto éxito Quizá un éxito inesperado Él graba lo que sería quizá El disco de su consagración Cosas mías Que hay canciones como Alba Que dedica a su hija Como Siete vidas O Cuerpo de mujer Se presentó en mayo de 1994 En la Sala Moroco de Madrid Y aquí ya hay Pues un tema diferente Está medio camino entre lo que es el rock Que él siempre reivindicó Con detalles también de su propia Casta flamenca Con detalles ya más gitanos Sí, es verdad que hay una evolución Empieza un poco a acercarse más A esa música Que realmente era más cercana a él O hubiera sido lo natural quizás Que el hijo de Lola Flores y el pescaílla Que él se dedicara a algo más cercano al flamenco O a la copla Que se yo, a la rumba catalana Entonces ya hacía el final de su carrera Porque realmente acaba enseguida Él se acerca ya más a esos sonidos Y realmente pues lo hace, claro, muy bien Vamos a escuchar una canción Que se llama Mi habitación Una canción que de una manera especial Has dicho que querías Que estuviera en el programa ¿Por qué? Porque creo que es muy de cantautor Y le define muy bien a él Y además es una canción Que parte de una cosa muy sencilla A mí me parece que eso es la magia De las grandes canciones Se pone a escribir sencillamente su habitación De algo tan sencillo Y quizás puede parecer un poco tonto Pues él es capaz de conseguir una canción Una lluvia mezclada con sudor En mi habitación Son dos cuerpos entregados al amor En mi habitación Mis problemas Mi celda, mi prisión Mi lucha, mi ilusión, mi perdición Una puerta, una cama y un colchón En mi habitación Esta es su faceta Mar de cantautor En todas sus canciones Plasma lo que él quiere Y supongo que cómo se siente Sus estados de ánimo Verdaderamente su carrera Acaba muy pronto Acaba con su muerte Acaba en mayo de 1995 A los pocos días de fallecer Su madre de una manera Muy dramática No nos vamos a detener En cómo nos dejó Porque lo que nos dejó Es precisamente su música Yo creo que eso es lo importante Una música que hoy Sigue siendo tan importante Y tan viva Y tan actual Como cuando se hizo Y hay que pensar Que han pasado ya unos cuantos años Sí, además hay que decir Que tuvo y ha tenido Y sigue teniendo mucha influencia No solo en la música en general Del pop y del rock en España O de la música flamenca De los nuevos flamencos Que se llamó en su momento Sino que a toda la gente De la etnia gitana A la que él pertenecía Pues es un lado De los grandes referentes Fue muy querido Por toda su gente Vamos a acabar Con una canción Que tiene Pues esa reminiscencia Más flamenca Dentro del estilo Por supuesto De Antonio Flores Se llama Abril Y en realidad Es un canto A la primavera Un canto de vida Adiós Carlos Adiós Isabel Heliotropo Es un programa De la Universidad Nacional De Educación a Distancia Para Radio Exterior de España Así se siente abrir Así se siente abrir De la que suene el alma Que canta el corazón Sueños de hadas Promesas al amor Que lleva centro Que es parte de este sol Que tiene un cuerpo Así se siente abrir Que le hagan Como ya había sido Así se siente abrir Gracias.